Todo de aquellas que necesitan utilizar sillas de ruedas. Nuestro compañero Marcos Matías se encuentra justamente con una persona que se encuentra en esta condición y para él es un infierno lograr subir a una de estas unidades porque no están acondicionadas para poder recibir a personas con sillas de ruedas. Marcos, cuéntanos. Él es Pedro Chiroque y el día de hoy se quiere trasladar hasta el Parque Universitaria. Entonces ha llegado hasta acá, hasta el paradero Bayobar y vamos a ir o vamos a hacer el intento de que alguien lo pueda ayudar para abordar el bus morado. El problema, aparte de que eso lo apunta y que la gente pues está muy apurada, es que él no tiene como poder llegar a abordar el bus morado porque no hay una rampa de acceso para que él pueda ingresar al bus. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Entre cuatro personas de repente podríamos ayudarlo a que él pueda ingresar al bus. Pero eso sucede, la gente está tan apurada y es tan poco empática que es muy poco probable de que mi amigo Pedro el día de hoy pueda subir al bus. Por empezar, miren la distancia que hay entre la vereda y el vehículo. Hay una distancia considerable, miren. Claro, no hay forma de bajar. Poder abordar el bus, Pedro, para ti es imposible. Posible, sí es imposible. La mental es que no puedo pararme, no tengo fuerza. Como dice, me tendría que cargar entre cuatro y mi cuerpo pesa también. Cuando los nervios están adormecidos pesa más. Ese es el problema. En otros países hay un sistema que le permite a los buses bajar un poco, desplegar una rampa para poder abordar estos vehículos. Pero acá, en medio de esta informalidad que tenemos, Pedro, ¿qué haces para poder movilizarte tú? A veces tomo un taxi. Un taxi cuesta 30 soles, 25 soles al parque universitario. A veces son de ida nomás y de venida. Y a veces tengo que trasladarme al hospital Aiza también, más lejos. Más plata todavía. Y acá con el tren te puedes mover, hay rampa, hay ascensor. Hay personal que nos atienden a preferenciar a los discapacitados, todos los que son discapacitados. Hay buena atención. Y eso es lo que falta aquí en el Perú, que los demás carros salgan, incluso para provincia también. No hay, hay carros modernos, pero no tan capacitados para discapacitados. Marcos. Vamos a avanzar, a ver. Sí, sí. A ver, ¿qué cosa es lo que sucede? Mientras que te escucho, Pamela, porque, mira. Sí, la gente corre porque quiere subirse al bus. Pero a ver, ¿qué pasa cuando llega Pedro? ¿El personal de la ATU lo auxilia? ¿Qué le dicen? ¿Le podemos ayudar entre todos? A ver, hacemos un esfuerzo. ¿Cómo podríamos hacer? Necesitamos un par de caballeros, ¿no? ¿Perdón? Por la parte de atrás. Por la parte de atrás. A ver, vamos por la parte de atrás. Vamos a ayudar a ver si es que hay un par de caballeros. Claro, estás tú, está nuestra cámara, ¿no? Entonces... Porque es muy complicado, yo no solo no voy a poder. Claro, Marco. Ahorita estás tú, está nuestra cámara. Le has pedido a la chica. Evidentemente, el chofer no se va a negar, ¿no? Pero en una hora punta, con una cola larga de pasajeros... Ahí se ha bajado un pasajero para un lugar también. Claro, en hora punta, la gente desesperada por llegar a su destino, seguramente ya estaría reclamándole al chofer. Avance, señor, no se demore. Es que ahí lo tienen que cargar a él por separado y después la silla, ¿no? Y hay una escalera, división... No, no, no... Es un obstáculo, más bien, ¿no? ¿Quién va a ayudar, por favor, caballeros, que nos pueda ayudar? Sí, un caballero va a ayudar. Y claro, perder... ¿Alguien que nos pueda ayudar, por favor? Para el chofer, para la gente que va ahí, es perder el cinco, seis minutos, ¿no? Esto no va a ocurrir todos los días. Y es lamentable, verdaderamente, que Marco tenga que llegar al lugar, pedir ayuda. No se puede, ¿ves? Porque está la baranda en el medio. Está la baranda. Ahí le está indicando el señor. Claro, tendrían que cargar al señor y después doblar la silla y cargar la silla. No se puede. Entonces, el señor prefiere, pues, no subir porque hay mucho trámite. Y así todos los días, Marco. Sí. Bueno. Bueno, ahorita tres personas han bajado. Esto, ¿no? Sí. Qué lamentable. Qué lamentable, de verdad. Y ojo que esto es parte de la formalidad del transporte. Si nos vamos hacia el otro paradero, es más complicado aún porque las entradas de las combis de allá son mucho más pequeñas. La gente va parada y si es... Pedro, hemos hecho el intento, no se puede. Pero si nos fuéramos al otro paradero de los otros vehículos de transporte, digamos, más informal, ¿podríamos viajar ahí? Claro, si es que se puede, pues. A ver, hagamos el intento. Hagamos el intento. Sobre el drama, ¿no? Es complicadísimo para ti, digamos, trasladarte desde el centro de Lima, trasladarte, si te quieres ir, por ejemplo, a la Costa Verde. ¿Cómo harías si te quieres ir allá? Taxi, taxi, ¿cuánto cuento un taxi? Está caro. Mayormente yo no me movilizo para allá ni para Chorríos porque no, muy lejos ya, Miraflores, por ejemplo, están... No puedo ya. Sí. Ojo que nosotros le hemos encontrado a Pedro circulando por la pista porque en la vereda es bastante irregular. Digamos, hay grados... Ay, justo su bolsa. Gracias. Justo hay grados, peldaños, esas en la vereda. Y es prácticamente imposible de que él pueda, pues, solo sortear la suerte de estas gradas y poder, digamos, avanzar libremente. Por lo que prefiere ir por la pista. Yo lo encontré incluso en la esquina, al costado de las mototaxis, lo encontramos ahí surcando, en medio del asfalto, digamos, mira la gran cantidad de personas que hay en este momento. Claro, por la cantidad de personas, por los ambulantes, por los ambulantes, por todos aquellos que ocupan finalmente la vereda. Pedro se ve obligado a arriesgar su vida y a usar la pista, ¿no? De verdad que esta no es la primera vez, Marcos, que nosotros mostramos lo hostil que puede ser el transporte para las personas con discapacidad, ¿no? No solo no hay empatía de parte de otros usuarios, ahorita sí, es evidente, está nuestra cámara, pero en otras oportunidades todos corren contra el tiempo, ¿no? No quieren perder cinco, seis minutos porque llegan tarde, se bajarían del bus, tomarían otro, el chofer pasaría de largo, ¿no? Y ese es el drama de Pedro y de todas aquellas personas que tienen que movilizarse y el transporte no tiene las condiciones para poder hacerlo, ¿no? De manera segura, de manera rápida, no la hay. Ahora con suerte vamos a ver cómo le va en esta... El problema es de rampas, ¿no? Igualmente para andar en la calle, en la calle, en las pistas, no hay una pista para ciclovía, por ejemplo, por el lado de San Martín hay una pista necesaria ahí para andar silla de ruedas, acá no hay. Las medidas son con hueco, no se puede caminar. Mayormente yo me meto en la pista, ¿no? En peligro, hay peligro ahí. Pero tengo que hacerlo porque si no, porque me... A veces hay discapacitados que no tienen fuerza en los brazos, que los solitos rampan también, ¿ves? Sufren, mejor. Y lo hemos vivido también en carne propia, Pedro. Y nos contabas que a raíz de un accidente tú quedas así en silla de ruedas. Sí, yo me caí, yo me caí de un tercer piso. Debí morir, pero mi columna se quebró. Me han operado mi columna, por eso es que no me puedo parar. Mi cabeza también se rompió de acá hasta para atrás y... Pero en mi cabeza, gracias a Dios, que no pasó nada y me operaron, me quedé sano. Puedo memorizar, puedo pensar, puedo leer un libro, puedo aprenderme de memoria. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, entonces, tengo la fuerza, Dios me da la fuerza para seguir adelante. Y lo que necesita es que el sistema esté de su lado, ¿no? Que el transporte sea inclusivo. Y lamentablemente no está, ni la ciudad misma. Gracias, Marcos. Gracias, Marcos, por la información y gracias a Pedro.